Debate y faltazo. La selección de los candidatos jugó con 10. Ahora es el turno del senador Daniel Filmus. Lamento la ausencia del jefe de gobierno. Pierdo una oportunidad de comparar sus ideas, sus propuestas y su balance de gestión con los otros candidatos. ¿No se arrepiente de no haber participado? Estoy muy tranquilo, estoy muy tranquilo. ¿Por qué es bueno el debate? Porque hemos mostrado aquí que hemos coincidido en muchos temas, en otros no. ¿En qué hemos coincidido? En que no puede haber cuatro años más de ausencia de Estado. ¿Cómo están los números sobre el cierre de campaña? ¿Ustedes tienen confianza todavía en poder evitar el balotaje? No sé, María Eugenia la perdí, pero la verdad que estamos tranquilos. Nosotros, no, no, el balotaje va a haber, ya lo hemos dicho, hay muchos candidatos. La gente siente que, bueno, es un gobierno que ha propuesto, que es transparente, que da la cara, que dialoga, que escucha. Causa, escuchas. Ollarbide procesó a Macri. Y que, bueno, que propone, y eso es lo que más se valora, que propongamos, que hagamos, que hayamos mejorado la calidad de infraestructura de las escuelas públicas que estaban en emergencia. Esta es la humedad que tenemos en los techos, con lo cual los caños gotean constantemente. Este es el estado de los techos del colegio. Que hayamos mejorado el sistema de salud. Otra vez los profesionales de la salud, enfermeros y técnicos del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez están de paro. Hay un plan plurianual sancionado al inicio de la gestión del ingeniero Macri. Está subejecutado, está subejecutado en alrededor de un 12%. Son 1.400 millones de pesos destinados a mejor edilicia, a compra de aparatos, o sea, mejora tecnológica. Esto no está. ¿Y cómo nos contesta el gobierno? Nos descuentan los días de paro del mes de abril. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes que están tapados así? Sí, porque tienen mucho frío, eso que tienen 5 frazadas, pero igual duermen así porque hace demasiado frío para ellos. Vamos a ver qué temperatura hay en el baño, por ejemplo. Fíjense, 7 grados. 4 grados hacen los pasillos. No hay ningún tipo de artefacto que pueda llegar a calentar, ni eléctrico, ni a gas. Todo, todo el borda es una heladera. ¿Viste el debate de ayer? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Te comentaron? Trabajó justo en la agenda de trabajo. Me comentaron que, bueno, que era una exposición larga, secuencial. Bien, última pregunta. ¿Viste a la selección? La vi anoche. ¿Y qué te pareció? La sacamos barata. Ayer hubo debate por la ciudad en la UBA y estuvieron todos los candidatos menos uno. Pero bueno, acá le resumimos cómo estuvo la cosa. Básicamente, cada candidato pudo exponer las principales ideas de sus respectivas campañas. Y hablando de campañas, ¿qué onda con la... Campaña sucia... Se coló la campaña sucia en estos últimos días. Había una consultora que llamaba a los vecinos de la ciudad, diciéndote otras cosas, por ejemplo, que su padre trabajaba con Joclender y demás. ¿Qué tiene para decir al respecto? Bueno, primero lo felicité a mi papá, que sin haber terminado la primaria, de repente era arquitecto. Bueno, no, la verdad es que no es para hacer bromas. Hubo afiches muy bien, Pino Solanas, muy bien el PTS, que los dos salieron a desmentir que esos afiches no eran de ellos. ¿Y salió un medio revuelo por unos carteles que aparecieron en la vía pública con la firma? ¿Quién fue? Nunca hemos hecho campaña sucia. Tiende a ensuciar la cancha. Mientras se subejecuta el presupuesto para educación, se sobrejecuta el presupuesto de publicidad. Nos preguntamos si tal vez de allí habrán salido esos afiches apócrifos que aparecieron en la ciudad de Buenos Aires y que se nos adjudican. Y es bueno que la justicia, como nosotros hemos recurrido a la justicia, para que, por un lado, investigue las llamadas telefónicas. Quiero saber quién lo contrató, a ver si todavía lo estamos pagando como la publicidad oficial de la ciudad con el bolsillo de todos nosotros. Como extrañamos muchísimo a Macri, llamamos a la casa para ver cómo se sentía después de la rabona debatística. Y gracias a Dios está relajadísimo con el tema. La Nación, 7 de julio de 2011. Macri. Estoy muy tranquilo de no haber participado en el debate. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, justificó su faltazo anunciado al debate organizado por la UBA. Estoy tranquilo, no fue un debate sino un simultáneo, declaró el líder del PRO a los medios. Además, consideró que se invirtió mucha plata en el encuentro. Nosotros somos bastante más austeros, opinó. Perdón, pero me quedé con eso del nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? Si el debate se hacía en la UBA o en TN. ¿Creená que la sigla TN quiere decir todos nosotros? Te la dejo picando. Bueno, el otro día hicieron un debate acá con Gustavo Silvestre, con Pino Solanas, López Murphy. La verdad que fue muy interesante escuchar la propuesta de los tres. Entonces, ayer hubo un debate en la UBA y el común denominador es que el jefe de gobierno ninguno de los dos estuvo. Hubo otro debate, que para mí no fue debate porque fueron dos segmentos grabados como si fuera una tira de polca, donde estuvo Pino Solanas grabando primero y donde tuvo el ingeniero Macri la oportunidad de escuchar todo lo que dijo Pino y después hacer su versión. Esperemos que en el Balotage tengamos la posibilidad de tener ese debate. Seamos honestos, dialogar con los otros diez candidatos tiene cero onda y Mauricio lo sabe. De hecho, faltó al debate para poder estar fresquito a la mañana y dialogar con Pergo. En el principio de la Metropolitana, por ejemplo, te sentís que ahí... Bueno, ahí tuvimos un pifie porque pusimos una persona, una trayectoria. Me parece un flor de pifie, ¿eh? Bueno, calificálo como a vos te parezca, está aceptado. Pero te quiero decir, porque era un proyecto nuevo que arrancaba de cero. Yo te entiendo, que venga me lo explicas ahora. Pero está bien que te entren por ahí. En términos de mis hijos, nunca tuve de encargarle a mis hijos al señor Palacio. Macri, ¿está ratificado Palacio a cargo de la Policía Metropolitana? Así es, está absolutamente ratificado. Hemos convocado al policía más condecorado en los últimos 20 años de la Policía Federal, al cual yo le he confiado la seguridad de mis hijos. Nunca tuve de encargarle a mis hijos al señor Palacio. Por ejemplo, como lo de los subtes, cuando acá ves que todo el mundo te recuerda, dije, ¿de qué ibas a hacer? ¿10 kilómetros? ¿Era que no sabías el precio? ¿O creías que ibas a juntar más plata? ¿O pensaste que los cuatro años iban a ser distintos? ¿Que te iba a ayudar más el Estado Nacional? ¿Qué tal? Pero más allá de eso, cuando vos decís voy a hacer algo, ¿por qué decir lo voy a hacer? Construiremos subtes a por lo menos 10 kilómetros por año. Y construimos subtes a 1,6 kilómetros por año. Cuando ustedes mismos dicen que Madrid construye a 15, Santiago de Chile a 14, ¿qué somos nosotros? No importa, porque no se utilizó el sistema de turmeleras. ¿Ibiota que los podemos construir a 15 kilómetros por año? ¿Y vos, de esto entendés? ¿Qué es el salvavidas que estamos llegando a Santa Fe, Juanme, justo? ¿11 kilómetros es usted? ¿10 kilómetros por año? ¿Qué pasó? Eso hay que tener financiamiento internacional. Y si el gobierno nacional decide que la ciudad no puede acceder... No, no, no. ¿Qué es el salvavidas que estamos llegando a Santa Fe, Juanme, justo? No se puede seguir anunciando y anunciando. ¡Claro! En realidad, ¿saben quién tiene la culpa de que no se hayan cumplido las promesas de la gestión? Archívense la adivinanza, que acá está la respuesta. Estamos en una época donde vos quedas muy pegado, ¿no? Con todo lo que decís. Está bien que quedes pegado con lo que decís. Igual está bien que quedes pegado. Ahora viste que ellos tienen esa cosa de hacer archivo y mostrarlo y mostrarlo a tu amigo Wilson. El archivo se hace porque existe. Obvio, obvio, obvio. ¡Gurich! ¡Excelente! ¡Gurich!